El amor vence al odio porque mientras el odio divide y destruye, el amor une y sana, construyendo puentes donde antes había muros. Usar el amor para destruir el odio implica un compromiso activo con valores como la empatía, la compasión y el perdón. Aquí hay algunas acciones prácticas. Escuchar con empatía. Trata de entender la perspectiva de la otra persona, incluso si no estás de acuerdo. El odio a menudo surge de la falta de comprensión o el miedo. Responder con bondad. Ante actitudes negativas, elige responder con calma y amabilidad. Esto puede desarmar la agresión y abrir espacio para el diálogo. Practicar el perdón. Perdonar no significa justificar el daño, sino liberarte del peso emocional que el odio puede causar y permitir que las relaciones o situaciones se transformen. Actuar con coherencia. Vive tus valores a través de tus acciones. Ayuda a los demás, incluso a quienes puedan haberte hecho daño, para demostrar que el amor es más fuerte que la hostilidad. Educar y crear conciencia. Muchas veces, el odio es fruto de la ignorancia. Hablar sobre igualdad, justicia y humanidad, puede cambiar percepciones y fomentar el respeto mutuo. Amar a pesar de las diferencias. Reconocer la humanidad en todos, incluso en quienes nos rechazan o agreden, es un acto transformador que puede romper ciclos de odio. El amor es una herramienta poderosa porque no busca venganza, sino sanación y conexión. Al practicarlo, tienes el potencial de inspirar un cambio duradero, empezando por ti mismo.